Bueno gente, pues ahorita ya vamos a empezar con las comidas del día y pues eso es lo que yo estoy comiendo desde hace ya varias semanas, ya como un mes para mantenerme con el físico que tengo actual, que son 75 kilos y menos de un 10% de grasa corporal y bueno, ahí les va con lo que vamos a empezar. Primero vamos con el desayuno, necesito una taza, déjenla agarro. Bueno, una taza porque vamos a comer 4 huevos, va, aquí tengo yo los huevos y mucha gente me había preguntado en el video pasado, sobre todo me lo preguntaron por Instagram que por qué en definición no comía yema, no es que le tenga miedo a la yema, simplemente es que la yema tiene grasa y yo en esa última etapa de definición estaba buscando no consumir tanta grasa, pero bueno, ahorita que ya estamos en mantenimiento, metiendo más calorías, más carbohidratos y más grasa sobre todo, pues ya estoy buscando tener un mayor consumo de grasa. Entonces ya el huevo completo, aquí van a ir 4 huevos, o sea, andamos batiendo y para el sartén. Luego, ahorita les enseño lo que va siguiente. Yo normalmente no le pongo nada al huevo, o sea, no le pongo ni sal ni pimienta, soy muy básico para comer, pero sí le podrían poner obviamente, e incluso le podrían poner a veces, por ejemplo, a gente que le gusta con vegetales, a mí no, los vegetales yo por ejemplo los como en la comida, en la cena, pero bueno, yo así los como. Luego, ahorita les enseño lo que va después de esto. Después de los 4 huevos, vamos a estar comiendo cereal de arroz. El cereal no existe. Cereal de arroz este, marca Gerber, la neta sabe muy bueno. Y para eso vamos a necesitar la báscula. La báscula está aquí. La báscula nos va a acompañar durante todo este video. Porque la báscula es muy similar como a un disco en el gimnasio, o al peso de una máquina. Si no sabes cuánto estás comiendo de algo, no sabes hacia dónde vas. Es como si tú le pusieras un disco a una máquina que tuviera un signo de interrogación. Pudiese ser de 10 libras o de 45 libras. Entonces con la comida es igual, hay que medir. Y es como yo me he logrado, es como logré la definición. Y es como hasta ahora me he logrado mantener. Teniendo un control de todo lo que hago. Entonces van 60 gramos de cereal de arroz. Yo al cereal de arroz siempre le pongo agua. O sea, aquí le pongo agüita. Y lo pongo en el microondas como unos 30 segundos. Ahorita les digo qué más le vamos a poner aquí al cereal de arroz. Este desayuno, si lo quiero comentar, lo estoy haciendo yo como a las 11 del día normalmente. O sea, es una de mis comidas fuertes del día. Lo hago como a las 11 del día. Y es una de mis comidas pesadas porque es la comida que yo hago antes de entrenar. Este video lo están viendo en domingo. Entonces yo de aquí la hago. Me espero como una hora, una hora y media y me voy a entrenar. Porque si está algo pesada esta comida, sobre todo yo que vengo de comer poco, comer menos en definición. Al estar ahorita en mantenimiento, pues que ya como más. No les voy a mentir que sí. No que me cuesta acabar las cantidades, pero sí noto una diferencia. Luego al cereal de arroz le vamos a poner esta proteína. Proteína Whey, que es de Smile Labs. Este es de chocolate. La verdad es mi sabor favorito. La gente que ha comprado de Smile Labs, si no han probado la de chocolate, pruébenla. La gente está muy buena. También la de fresa plata no me gusta mucho. Siempre tomo un scoop de proteína en la mañana. Y normalmente es con cereal de arroz o con a vera. Ahorita lo estoy haciendo con cereal de arroz. Simplemente la revuelven y ya queda súper bien. Entonces esto va a ser parte del desayuno. Todavía faltan unas cositas que ahorita se las voy a enseñar, se las voy a comentar. Y bueno, también me van a acompañar al entrenamiento de hoy. Ya ando entrenando más fuerte, ando entrenando más pesado. Para que veamos, vamos a entrenar hoy brazo y hombro. Que vean cómo les digo, cómo estamos entrenando. Y bueno, ahora sí que va a ser como un blog de lo que hago yo en mi día. En este caso un domingo. Así queda el cereal de arroz. Ahorita les digo, les vamos a añadir un plátano. Y faltan unas cositas. Y ahora sí estamos con el desayuno completo. Y chequense. ¿Qué más vamos a estar añadiendo? Les había dicho que un plátano. Yo el plátano normalmente se lo pongo al cereal de arroz. Y de hecho incluso si hubiese sido avena, le pongo encima el plátano. La neta sabe muy bien. A veces también como el cereal de arroz con manzana. Y la verdad con fresas, frambuesas no mucho. Porque no soy muy fan. Entonces cada diciembre con plátano y manzana son las frutas que yo utilizo. Y también, ¿qué otra cosa vamos a estar añadiendo ahorita en el desayuno? Vamos a estar añadiendo de estos panes. Que son pan bimbo. Esto es la versión tostada. Vamos a estar añadiendo cinco. Cinco de estos panes, ¿va? En esta cajita vienen seis. Entonces yo voy a dejar uno. ¿Va? Hay veces donde le pongo mermelada sin azúcar. Pero la verdad, muy rara vez. Porque la proteína en polvo es dulce. Entonces si tengo ganas como de algo dulce, la proteína en polvo me quita. Lo malo de este pan es que siempre se rompe. Vean, chequense. Siempre se rompe. La neta sabe muy bueno. Pero le estaba diciendo que casi no lo como con mermelada. Digo, a veces. Lo que sí es que al huevo le echo algo de catsup. Este, no soy muy muy fan del huevo. O sea, sí me gusta, pero no soy muy fan. Lo como porque es muy buena fuente de proteína. Y ya con catsup, pues me sabe un poquito mejor. Entonces, ¿qué hago? En este desayuno, pues básicamente como pueden ver, hay bastantes carbohidratos. Porque tenemos cereal de arroz, les digo, fueron 60 gramos. Tenemos también plátano, que fue uno. Tenemos las cinco rebanadas de pan. Y sí es una comida cargada de carbohidratos. De hecho, ahorita en un rato que regrese a entrenar, van a ver cuál es la comida post-entreno. Y básicamente estoy tratando que esas comidas sean las más pesadas para mí ahorita. Sí, conforme pasen las semanas, voy a seguir subiendo un poco más la comida. Todavía no sé cuándo vaya a iniciar volumen. Lo estoy pensando porque estoy muy a gusto con cómo me veo ahorita. Llevo unas semanas donde estoy entrenando mucho mejor simplemente por la subida que he tenido de comida. Entonces, todavía lo estoy pensando. Estoy disfrutando porque, como yo les comenté, si me siguen en Instagram, yo ya llegué al físico de mis sueños, a lo que tenía soñado. Sí tengo ganas de mejorar algunas cosas, pero no quiero apresurarme. Porque muchas veces si te quieres apresurar, si quieres es que, no, ya logré esto, pero quiero más, quiero más. Ojo, no estoy diciendo que esté mal querer más. Pero muchas veces te puedes perder de lo que tienes en el presente. Entonces, quiero disfrutar ahorita de todo lo que me costó. Les digo, ya llevo varias semanas en mantenimiento, pero estoy disfrutando. No me estoy ahora sí que sobreexigiendo de más. O sea, sí me estoy exigiendo en el entrenamiento. Sigo haciendo las cosas bien. Sigo siendo muy metódico, pero no tengo prisa. Es lo que quiero decir como para empezar ese volumen. Entonces, vamos a darle a este desayunito y nos vamos a entrenar. Ahora sí, ya nos vamos a ir a entrenar, pero antes vamos a preparar el preentreno. Bueno, primero vamos a usar de este preentreno, que es el Medusa. Vamos a usar un scoop de este sabor jugo de durazno. La verdad está muy bueno. Es un preentreno muy cargado en cafeína. O sea, yo la verdad no se lo recomiendo a alguien que no está acostumbrado a tomar café o a alguien que esté empezando los preentrenos. Incluso yo hay veces donde no tomo la dosis completa. Hoy sí voy a tomar la dosis completa porque voy a entrenar temprano. O sea, ahorita voy a entrenar como la una y media. Entonces, pues en la noche no voy a estar dando vueltas en la cama por haber todo dado mucho este preentreno. Y también nos vamos a comer de estas rice cakes. Bueno, estas son corn cakes, son de maíz. Si viven en México, estas las venden en cualquier super como Mega o Walmart. Voy a comerme dos de estas con un poco de mermelada. Esta mermelada sí es con azúcar porque a mí me ayuda muchísimo al bombeo. Y hoy quiero tener un buen bombeo. No siempre le pongo mermelada. Eso es algo que hago como una o dos veces por semana. Y aparte también le pongo poco. Pero en la neta sabe súper bien. A estas rice cakes le puedes poner bastantes cosas como hasta crema de maní. También se le puede poner miel sin azúcar. O sea, muchísimas cosas. Si se dan cuenta, yo le estoy poniendo bien poquito. Porque de hecho el cuchillo ni me agarra. Pero me como dos de estas. Y ya con esto nos vamos a entrenar con todo. Entonces, ya saben. Eso es lo que tenemos de pre-entreno el día de hoy. Y pues ahora sí vamos a entrenar y a darle con todo. Vamos a empezar la rutina aquí. Son tres series de ocho. Pesado para mí. Pero con buen control. Este es un remo. Embarrate, agarre neutro. Me pongo los straps. Y pues vamos a darle. Esta al fallo porque es la última. No, 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 no. No, 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 no. Vamos por ya el último ejercicio de espalda. Que ahorita es un remo neutro en polea. Le dimos primero remo en barrate. Fueron tres de ocho. Y luego en jalón. Fueron dos series de diez. Entonces estamos haciendo doce reps. Y vamos a hacer un drop set al final, al fallo. Entonces vamos a darle. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis Siete Ocho Nueve Vamos por el drop set Ay, güey Uno Dos Cinco Ahora sí Llegamos al fallo Y vamos a darle ahorita Ya brazo Vamos a hacer poco De bíceps y tríceps hoy Y luego también Nada más terminamos con hombro Son pocos ejercicios por grupo muscular Pero muy intensos Así que Vamos a seguirle dando Vamos a empezar ahorita con brazo Vamos a darle Unilaterales Primero curl de bíceps Unilateral Y luego extensión Empiezo con el lado débil Este caso es el izquierdo Siempre controlado Cuadra Vamos Y luego Vamos con el derecho asm ¡Ah! Ahorita estamos empezando con unilaterales porque tengo el brazo izquierdo más débil que el derecho, entonces estoy pautando primero las reps con el izquierdo que es el débil y luego voy con el derecho. Entonces voy a hacer lo mismo ahorita para las extensiones, vamos a hacer igual de 10 a 12 reps, bien controlado con el rango completo, extensión de tríceps con esta poleita, con una agarradera, vamos a darle. 8, 9, 10, 11. Sí, ay wey, siempre el izquierdo me pauta las reps, ahorita saqué 11 y del lado derecho podría sacar como 12, 13, pero no lo voy a hacer porque no quiero un desbalance. Entonces nada más le damos, con este pautamos y aquí le damos igual, mismo control, mismo movimiento a 11 reps. Ya no lo voy a grabar porque ya no se va a ver. Ya no lo voy a grabar porque ya no se va a grabar porque ya no se va a grabar. I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again, you can't stop what's moving. Y pues ya vamos a terminar mi gente, vamos con un ejercicio de hombrito que son unos laterales, a ver déjenme aquí el tripié, chequense ahí las fibras. Vamos a darle laterales, es el único de hombro, van a ser 4 series de 15 en la última drop set y hicimos 3 ejercicios de espalda, 2 de bíceps, 2 de tríceps, terminamos con hombrito. Chéquense la técnica, muy importante la técnica, yo lo hago sentado, a ver déjenme muevo todavía un poco más el tripié, ahí está, yo lo hago sentado para no balancearme. Entonces de aquí agarro mis mancuernas, las pongo aquí a los lados y de acá para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Chéquense ahí los hombros, como cocos. Ahorita solo es un ejercicio de hombro porque le ando dando frecuencia 3, o sea, 3 veces hombro, también abrazo, frecuencia 3, bíceps, tríceps, entonces es poco. Otros días si hago 2 de hombro o a veces 3, ya les grabaré esa rutina. Pero ahorita fue poco y bueno, ya estamos acabando, les voy a mostrar el físico actual y después la comida post-workout. Pues ahorita ya regresamos del gym, vamos a echarnos la comida post-workout, pero chéquense. Aquí anda comiendo la bestia, véanla, anda disfrutando de su manjar. Verá Tabita, cómele, cómele. Y pues les voy a enseñar lo que toca ahorita de comidita. Les digo que es pesado porque pues íbamos a meter bastantes cargos después de entrenar. Y ahorita les enseño que toca porque la neta sí está muy buena esta comida que me he hecho ahorita. Que les digo ahorita es post-entreno. Lo primero de la comida es esto, chéquense esta delicia. Son unas papas que se puede decir a la francesa simplemente con un poquito de aceite de oliva en spray. Para que se le pueda pegar ahora sí que el sazonador. Un poco de sazonador le pongo. Y aquí hay 500 gramos de papa. Entonces vamos a comer 500 gramos de papa junto con 200 gramos de pollo. Bueno, ahorita ya están cocidos, pero en crudos eran 200. Entonces vamos a comer aquí estas papas. Que yo normalmente le he hecho catsup sin azúcar. Tenemos también aquí 4 tortillitas. Y ya por último estas salmas. Que vienen 3 en cada paquete. Entonces les había comentado, es una comida pesada. Pero ahorita estoy haciendo nada más 4 comidas. El desayuno, que es antes de entrenar. Luego esta comida post-entreno. Un snack bien ligero. Y por último, la cena. Que ya la van a ver. Entonces vamos a echarnos esta comida. Y pues ahora sí que toca disfrutar. Porque nos la ganamos con ese entrenamiento. Ahorita vamos con el snack. Ya es noche porque anduve trabajando en la compu un rato. Nos vamos a echar un scoop de proteína de Smile Labs. Otra vez de chocolate. Porque la gente lleva como 2 meses solo comiéndola de fresa plátano. Entonces de chocolate. Y también van 10 gramos de creatina. Luego mucha gente piensa que la creatina sí o sí se tiene que tomar después de entrenar. Pero no, la puedes tomar en cualquier parte del día. Porque la creatina no es un estimulante. Mucha gente piensa que la creatina es un pre-entreno. Y no. O sea, la creatina funciona si la tomas por un largo periodo de tiempo. Entonces en realidad, si la tomas antes de entrenar. No vas a tener más energía antes de entrenar. O sea, si la creatina te va a dar más energía a largo plazo. Porque vas a producir más ATP. La molécula de la energía. Pero la puedes tomar a cualquier hora del día. Lo importante es que la tomes. Yo ahorita estoy tomando 10 gramos al día. O sea, son 2 scoops. 2 servicios. Si no te gusta mucho cómo sabe la creatina. Y no sé, tomas 10 gramos. Lo que puedes hacer es dividirlo en 2 tomas. Por ejemplo, en la mañana. Y en la noche. O después de entrenar. Yo ahorita la estoy haciendo siempre con el snack. No se me olvida. Y como va con un scoop de proteína. La neta es que sabe muy bien. Mezclado. O sea, no te sabe a nada la creatina. Porque la creatina normalmente no tiene sabor. Y también vamos a echarnos otra vez rice cakes. Hace rato fueron 2. Antes de entrenar. Y ahorita van 4 rice cakes. La neta es que estas están muy buenas. Y de hecho, en definición. La gente que vea mis videos. Yo ahí siempre decía que las comía. En definición fueron mi salvación. Porque tienen bien poquitos carbohidratos. Tienen como. Si mal no estoy como 5 carbohidratos por pieza. Sí. Tienen como 5 o 6 carbohidratos por pieza. Bien poquito. Entonces, este es el snack. Y ahorita les muestro la cena. Y con eso acabamos el día en mantenimiento. Gente, pues ya para terminar el día. Ahí les va la cena. Que es bien rápida. Y esta ya no tiene carbohidratos. Bueno, sí tiene carbohidratos. Pero muy pocos. Porque solo son verduras. Ya solo son proteínas y verduras. Ahí les va. Chéquense. Tenemos aquí 200 gramos de verdura. Que estas son congeladas. Ahorita les enseñan de cuál compro. Y pollo. Son otros 150 gramos en crudo. Que ya he cocido. Son 100. Normalmente sería carne a esta hora. Para no repetir pollo tres veces. Pero ya no tengo. Entonces, por eso termino siendo pollo otra vez. Pero normalmente busco sean carne. Y las verduras son estas. Congeladas. Aquí les digo. Y pues ahora sí que eso sería todo por hoy. Gracias por ver el video. Recuerden que esta alimentación que llevo es de mantenimiento. No es volumen. Y va a cambiar un poco. Desde que estoy subiendo progresivamente la comida semana con semana. Pero me siento muy bien. Y pronto les traigo otro video. Gracias.